Con 50 votos a favor y 42 en contra, fue aprobada la solicitud de los diputados y diputadas de RN, UDI, Evópolis y Republicanos, que hacía referencia a leer el acta del 22 de agosto de 1973, donde se acusaba al gobierno del expresidente Salvador Allende de vulnerar la constitución vigente en ese momento. Esta situación generó la reacción de los partidos oficialistas, y aunque se llamó al orden en reiteradas oportunidades, esto no se logró. La situación en general fue analizada por Mercedes Bulnes, quien estuvo presente en la Cámara. Creo que lo que acaba de pasar en la Cámara de Diputadas y Diputados, en orden a que se leyera una declaración subversiva del año 22 de agosto de 1973, llamando a los militares a dar el golpe, fue un escándalo, porque nada puede justificar el quiebre de la democracia. Parlamentarios del oficialismo gritaban, justicia, verdad, no a la impunidad, mientras mantenían carteles con rostros de personas detenidas, desaparecidas, momentos en que se llamó al orden en la sala. La acción de los diputados y diputadas fue sancionada por la mesa debido a que los gritos y carteles no se encuentran permitidos según el reglamento de la Cámara. A lo que se alude en esa carta es al no cumplimiento de sentencias judiciales. Las sentencias judiciales que no se cumplían eran las que daban lugar al desalojo de las personas en determinados casos de juicios de arrendamiento. No tiene ninguna importancia ni afecta a la constitucionalidad. Simplemente no se toleraba la fuerza pública para los lanzamientos de los juicios de arrendamiento. Pero había todo un clima para llamar a quebrar la democracia. Y eso es una cosa que no puede volver a ocurrir. No se puede llamar a quebrar la democracia. Estamos en un momento tan grave en nuestro país en que se está intentando por parte de la derecha crear un clima de violencia política que no tiene camino de salida sino la violencia y el horror. Las bancadas de derecha invocaron el artículo 97 número 14 del reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas, cuyo escrito dice que quienes suscriben la presente solicitud venimos a manifestar nuestro más absoluto respaldo jurídico y político al acuerdo adoptado el 22 de agosto de 1973 por la Cámara de Diputados de la época, la que constató un grave quebrantamiento del orden constitucional ilegal de la República durante el gobierno del expresidente Salvador Allende Gómez. Momentos en que la macrozona centro-sur está sufriendo la mayor catástrofe de los últimos 15 años. Peor que el terremoto, peor que los incendios. Deberíamos estar preocupados de nuestro país y no de bajas discusiones que nos separan como chilenos. Lo que se está haciendo por parte de la derecha es un crimen y eso es extremadamente peligroso. Preocupémonos del país, preocupémonos de lo que le interesa a la gente. El problema de reconstruir nuestra macrozona centro-sur después de estos temporales que no han terminado. Preocupémonos de las pensiones, preocupémonos de la salud, preocupémonos de la educación. No de temas que nos separan. Construyamos democracia y futuro, pero sin olvidar nuestra memoria. Si no recordamos lo que fuimos y lo que pasó en nuestro país, no tenemos democracia ni tenemos futuro. El panorama que se vive a juicio de muchos, más allá de unir a un país tras 50 años del golpe militar, está separando aún más a la comunidad en general.